¡Abaja de abajo! ¡Qué suerte la que yo tuve el día que la encontré! La señalaito a punta de navaja, prima sobre la pared. La señalaito a punta de navaja, prima sobre la pared. La señalaito a punta de navaja, prima sobre la pared. Si hay alguien que aquí suponga, que no levante la voz, que no lo escuche la novia. Que no salga la luna, que no tiene pa' qué, que no tiene pa' qué, que no tiene pa' qué. Que no salga la luna, que no tiene pa' qué, que no tiene pa' qué, que no tiene pa' qué, que no tiene pa' qué. A ver, a ver, a ver, enséñame ese. Cómo brilla. Madre mía, qué guapo. Diamantes así, con diamante me gusta. Qué bonita está mi novia, que se merece su trono. Coronada brillante, estoy con perla y oro. Coronada brillante, estoy con perla y oro. Quiero, no quiero, no quiero, ya no quiero. Basta conmigo y hasta que se muera. Basta conmigo y hasta que se muera. Basta conmigo y hasta que se muera. Que no lo escuche la luna, que no salga la luna, que no tiene pa' qué, que no tiene pa' qué, que no tiene pa' qué, que no tiene pa' qué. Qué no lo escuche la luna, que no tiene pa' qué, que no tiene pa' qué, que no tiene pa' qué. Gracias por ver el video.